¡Hola! ¡Buenas! Aquí es Cool y hoy volvemos con otro capítulo más de Stardew. Vale, chicos, es jueves, día 4 de la primavera del tercer año. Y bueno, pues tenemos que seguir manos a la obra, chicos. Ya vamos a empezar a ir más relajaditos, tomárnoslo con más filosofía. Tampoco hay prisa, chicos, no hay ninguna prisa. Así que nada, tenemos que continuar con las cosas de la isla, que son un montón, y tenemos que continuar consiguiendo dinero, mejorando nuestra granja, organizando... En fin, muchas cositas. Recordad que este vídeo forma parte de un directo que hice en Twitch hace unos días y que tenéis el enlace en la descripción. ¡Os dejo con el vídeo! Vale, gente, vamos allá. Tenemos un capítulo de Vivir de la Tierra, pero ya sabéis que esto es que ha vuelto a empezar de cero. Y como me habéis dicho... ¡Ojo! Si va 222. Muchas gracias por el follow. Muchísimas gracias. Ya hemos terminado, por cierto, la ampliación de nuestra vivienda, gente. Aquí está. Ahí tenemos los toneles. Bueno, igualmente, vamos a hacer el pan. Y vamos a ver qué necesitamos para el relleno, que debe estar por aquí. Aquí está. Grosella y avellana. A ver si con un poco de suerte lo tenemos todo, ¿eh? No lo sé. Bueno, chicos, a ver. Me he pasado la mañana reparando vallas. Deberían estar como nuevas. Vale. Te voy a dar un regalo. Peni, 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 peni. Gracias. No hay de qué. Vale. Grosellas necesitamos y algo más, ¿no? Hemos dicho. Y avellanas. Jaime Carden. Muchas gracias por ese Prime. Qué tío. Muchísimas gracias, hombre. No hacía falta. Muchas gracias, de verdad. Bueno, chicos, ya sabéis. El Prime Video, o sea, el Prime Video. El Amazon Premium os da Prime Video y os da también las suscripciones a un canal de Twitch que elijáis gratis. Bueno, gratis. Pagando la suscripción de Prime, de Amazon Prime, tenéis todo eso. Un montón de cosas. Está súper bien. No lo digo para que me lo deis a mí, sino lo digo en general. Está súper bien. Bueno, vamos a ver. Y vamos a por grosellas. Que no tengo ahí. Pero deberíamos tener grosellas como para un bodorrio, ¿eh? ¿Dónde están todas las grosellas que yo tenía? Si teníamos aquí como 100.000 o 200.000. ¡Ah! Puede que las tengamos aquí. Tenemos 132 grosellas. Yo creo que para hacer un relleno... Para hacer un relleno habrá, ¿eh? De todas formas, el vino... Lo recogemos. Y esto que siga haciendo diamantes. A ver, no necesito 116 grosellas, la verdad. Con una me conformo. Al menos por ahora. El vino y los diamantes los guardo aquí, que son un regalo universal bastante poderoso. Y con el pan que hemos hecho antes, vamos a hacer nuestro relleno. Ahí está. Ya tenemos el regalo para el oso, o como lo queráis llamar, el bicho ese que sale ahí en el bosque. ¡Cuesquete! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas, Cuesquete! Bienvenido. Me encanta tu nombre, ¿eh? Siempre me gusta, me encanta. No sé. Es básico, pero moló. Bueno. Vámonos, chicos. Ya estaría. Vamos a ir a por nuestra regadera. Tendríamos que pillar un regalo para Sandy. Para Sandy Cruzcampo. Nuestra amiga. A ver, ¿dónde está? Esto aquí, el azafrán. Y tenemos que ir a ver al bicho ese y largarnos a la isla antes de las 5. Un poco precipitado, pero yo creo que se puede hacer, ¿vale? Para poder hacerlo de la suscripción con Prime, LunaRod, que has preguntado, se hace vinculando tu cuenta de Amazon con Twitch. Los monstruos conocidos como Niño Calamar están rompiendo el no sé qué y el no sé cuánto. Llévale un coco a Gus. Gente, deberíamos haberle llevado el coco a Gus hace tiempo ya, ¿eh? Porque, sinceramente, no es tan complicado. Tenemos. Lo que pasa es que esas misiones, como ya me las conozco, como que me dan pereza. Vale, regadera de iridio. Tenemos un pequeño problema. Podríamos haber traído... ¿Qué me falta por mejorar? El cubo de basura, ¿no? Solo. Pues vamos. Vamos, vamos. Voy a pillar el cubo de basura. Sí, sí. Ya que estamos, chicos, mejoramos todo al máximo. Todo de iridio ya. Ya no hay vuelta atrás. Vamos a poner esto ya en su sitio. Colocamos la regadera también en el suyo. Por cierto, como no vamos a volver... Voy a regar esto. Ya sabéis que me interesaba bastante. Ahí está. A ver si es verdad que eso se mantiene húmedo siempre. Vamos a hacer ahí la prueba. Me parece un poco exagerado, ¿no? Que sea así, pero... Es posible. Vale, vamos al pueblo. Vamos a... Ver a Clint otra vez. Y le vamos a decir que mejor el cubo de basura que ese. No hay ningún problema. Gracias. Muy bien, chicos. Ya tenemos todo. ¿No se quitará si no plantas algo? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno, si consigo unas semillas de puerros o algo así, lo comprobamos del todo. A ver, hay que ir a ver a Sandy. Y venga, vámonos. Es que, claro. Hay un pequeño problema. Yo usaría el teletransporte, pero... Si uso el teletransporte... ¿Luego qué? Cuando vuelva tengo que ir andando por el caballo. Es una tontería. Funciona. Yo lo tengo con las macetas. Ostras. Qué buena esa. Muy buena esa. Con las macetas... Puedes hacerte un invernadero dentro de casa. O en una cabaña, incluso. Te montas ahí un tinglao bastante curioso, ¿eh? Pero un buen tinglao montas ahí. Me sorprende lo avanzado que estás. Claro, es temporada 4. Ya no somos novatines. Se nota, se nota. De cuando empecé a ahora se nota mucho, chicos. Vosotros no tengáis prisa. Pensad que no se... Esto no se ha aprendido de un día para otro. Son ya más de 500 horas al juego. Y eso que no son muchas. Pero para un juego de este tipo, pues sí, está bien. 500 horas. Más de 500. Vámonos, chicos. Volvemos a Stardew Valley. Vamos a pasar por donde Gus. El tema del puerro no nos ha salido nada bien. ¿Y cuál sería la solución, a mi parecer? Pues no lo sé. Esto es al desierto y esto es a la montaña. Le voy a dar a Gus el regalo. Y bueno, tendríamos que darle también al oso el otro regalo. Pero creo que es más importante ir a la isla ahora mismo. Llevamos mucho tiempo sin ir y puede que tengamos por allí cosas pendientes. Voy a darle esto a Gus y voy a intentar llegar a tiempo. Oye, ¿le dimos a Emily un regalo? Gracias. No, no se lo habíamos dado. Mira tú por dónde, menos mal. Un coco. ¡Qué alegría! Perfecto para mi coconono. A ver, gente. Probablemente no dé tiempo a llegar. Así que podremos seguir buscando nuestras historias. ¿Vale? Por cierto, ¿y no era el cumpleaños de Kent? Es que claro, al final no podemos ir corriendo a todos los sitios, chicos. Hoy es el cumpleaños de Kent. Pues nada, no nos vamos hoy, ¿eh? Hoy no voy. No voy a la isla. ¿A Kent qué le gusta? ¿A todo esto? Que tenga yo, ¿eh? O sea, estoy pensando, ¿eh? ¿Qué le gusta que yo tenga? Risotto de lecho, por ejemplo. A ver qué hacía falta para eso. Avellanas tostadas necesito tres y solo tengo una. Eso es un pequeño problemita. Bueno, no tan pequeño, ¿no? Pero es un problemita. Vale, ya estoy aquí en casa. Vamos a guardar. Aquí mismo voy a tirar esto. El lecho. A ver qué hace falta para el risotto del lecho. Aparte de el lecho, que me imagino que es obvio, ¿no? Un risotto de lecho. A ver si lo encuentro, ¿eh? Avellanas tostadas, caldereta, escargot. Necesito ajo. 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 Es que el ajo es muy importante en la cocina. Así que lo vamos a guardar aquí, en la nevera. Risotto de lecho. Pues tenemos el regalo perfecto para este hombre. Ya está. Un regalo que le encanta, además. Y también lo que tengo es más trufas. Que me voy a llevar, por supuesto. Luego, cuando pueda, las vendo. Es que 12 trufas son 15.000 de oro. Eso no hay que desaprovecharlo nunca. Lo que estoy viendo es que no tenemos mucha hierba aquí ya. Porque, a ver, los cerdos sacan trufas, pero también no veas cómo comen. Venga, pon eso por ahí. Un poquito, ¿vale? Para que tengan un extra. No puedo entretenerme demasiado porque cierran la casa de Jody y de Ken. No entro al final y no le doy el regalo. Aunque luego él por la noche normalmente suele salir ahí debajo del árbol para estar pensativo en sus cosas. Y siempre podemos engancharle en ese momento. Hola. ¿Qué tal, Rubiales? Aquí está Kent. Risotto de lecho. ¿Un regalo de cumpleaños? ¡Qué detalle! ¡Me encanta! ¿Cuánto hemos subido la amistad con haberle hecho a Kent este regalo? Mirad, chicos. Al máximo, directamente. Por haber hecho esto. Nos olvidamos ya de Kent, chicos. Con esto. Nos olvidamos totalmente. ¡Qué bien! ¡Qué bien, gente! Vale. Bueno, pues tenemos un par de días de tranquilidad, de regalos y ya habrá que seguir. Pero ya con menos gente cada vez. Vamos a darle al oso o al bicho este porque tiene cola. Claro, un oso no puede ser porque tiene cola. Pero ¿qué bicho diríais que es este bicho raro que sale aquí? Yo no sabría deciros qué bicho es. La verdad. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¡Hombre! Una matista. No está nada mal, ¿eh? Una ardilla. Pues vaya ardilla, macho. Si es una ardilla, me cago en la leche. ¿Cómo será la avellana que se ha comido? Pedazo ardilla, gente. ¡Toma! ¡Come, come! ¿Eso es un botín otoñal? Puede ser. Es esto de aquí. Estofado vegetal. Estofado vegetal. Tomate y remolacha. Estofado vegetal. Tomate y remolacha. Vale, vale. Voy a echar un vistacillo a ver si encontramos algún puerro, gente. Porque parece que se resisten, ¿eh? Estofado vegetal. Estofado vegetal. Tomate y remolacha. Lo podríamos hacer ya, incluso, ¿eh? Vamos a ir yendo para casa. A ver si me da tiempo a entregárselo. Porque así ya nos olvidamos de él para mañana. Los osos tienen cola, sí, hombre. Pero no esa cola que tiene el bicho ese. Me parece más bien una ardilla, una mofeta. Yo que sé. Igual es una ardilla que se ha hartado a comer. Y por eso te pide comida. No sé, ¿eh? Digo yo. Es posible. Vale, guardamos aquí la amatista. Aquí el oro. Y aquí esto. Tomate y remolacha, hemos dicho, ¿no? No, esto es un rábano. O era tomate y rábano. Uy, como sea tomate y remolacha, no tengo, ¿eh? Pues remolacha, me temo, que no tengo. No lo podemos hacer todavía. Hay que conseguir remolacha. Monroe, Monroe, muchas gracias, muchas gracias. Yo también os quiero a todos, hombre. Vale, voy a vender las cebolletas entonces, que me dan 500 por ellas. Y vamos a echar otro vistacillo por aquí arriba. A ver si consigo puerros, gente. Está siendo muy difícil. Un mapachón. No es un mapase, es un mapachón. Y ¿sabéis lo que dice normalmente ese mapache? Dice mapachión a comer. No tenga la granja. En fin, no me hagáis mucho caso. Vamos a ver. Y aquí que hemos limpiado toda la zona, ¿no te habrá dado por sacar puerros y cosas, no? Pues ya está. Muy bien. Todo normal. Aquí hay algo para darle al suelo, que nos dan otro tótem de granja. Madre mía. Solo nos dan tótems. Pero no nos dan puerros. Esto está muy feo, ¿eh? Vámonos. Pienso, ¿eh? Estoy pensando. ¿Cómo podríamos resolver el tema que tenemos entre manos con el problema que tenemos de los puerros? No sé, la verdad. No sé. Se aceptan sugerencias. Voy a aprovechar un ratito, ya que estamos dentro de casa y aquí no hay ningún problema. Y vamos a quitar los toneles. Aunque sea por lo menos para ir recogiendo todo esto, ¿vale? que se quede dormida aquí su urbilina nos da bastante igual, la verdad. Listo. Ahí hemos optimizado el espacio. Vale. Aquí haremos todo lo que tenga que ver con vino. Así que no tiene sentido ya poner en la cabaña los toneles. La próxima vez que salga vino los recogeremos todos, los traeremos aquí y listo. Y nada. A dormir, chicos. A dormir. Hemos cumplido con nuestros objetivos. Lo que no hemos cumplido es con ir a la isla todavía. Pero fijaos, tenemos casi 50.000 más de oro. O sea, llevamos tres días seguidos que estamos ganando una barbaridad. ¿Y todo por qué? Porque salen los cerdos a pasear y nos dan trufas. Mira, hoy llueve. Hoy llueve. Buen día para que llueva, la verdad. Viernes, día de lluvia. Está bien. Vale, pues nada. Vamos a darle un regalín a... a... a mi mujer si tenemos algo. Mira, le voy a dar una tela. A ver qué le parece. Gracias. Es un regalo muy especial. No hay de aquí. Vale. Perfecto. Vale, aquí hay un problema. Amigos. Ahí está el problema. Este es el problema que va a tener. Bueno, hoy no lo vamos a comprobar porque está lloviendo. ¿Sabéis lo que pasa ahí, no? Que como no plantamos nada se... ara la tierra. Se quita el arado. Se pone la tierra normal. A ver cómo está esto. Vale, miel por aquí. Vamos a pillar esto y esto. Venga. Y a vender las huevas. Ok. A ver, creo que no tengo que llevarme nada. O sí. O sí. ¿Tengo que llevar algo de aquí? Creo que no. Pienso que no. Ya veremos. Vámonos a ver a Marni, chicos. Primero tendría que haber ido, claro. Bueno, me paso por aquí, veo si hay misiones y ya vamos hacia abajo. Hay una misión. Un ejemplar de Jade para Caroline. ¿Cómo vamos de amistad con Caroline? ¿Nos interesa? Nos da igual, eh. A ver, estaría bien hacerla por aquello de seguir completando las misiones de... de la gente y tal para que sigan contentos con nosotros como vecino. pero tampoco es necesario. Vale. Vamos a comprar solo gallinas azules. Gallina blanca. Como el caldo. Gallina blanca. Lo pone aquí arriba, ¿vale? Le volvemos a dar. Gallina azul. Perfecto. Perfecto, perfecto. El edificio está lleno. Menos mal, menos mal. Ya está, gente. Se acabó. Uf. Qué mal lo he pasado. Venga, vámonos. Ya tenemos todas las gallinas en el corral. Todo lleno de gallinas azules. Debería ser una pasada entrar ahí y ver todo lleno de gallinas. Pero no lo voy a hacer ahora. Bueno, ¿dónde debemos ir? ¿A la isla? Sí. Pero ¿y si damos una vueltecita, gente? A ver si por ahí hay algún puerro. Algún rabanito. Eh, una vueltecita rápida. Mirad, por aquí hay cosas, claro. Si es que no hemos mirado ni un día al pueblo. Vale, el narciso mal no viene, ¿eh? Eso ya os lo digo yo. Que mal, mal, no viene. Y de todas formas ¿Qué mal me está saliendo esto, gente? Porque normalmente salen un montón y hoy no está saliendo casi nada. Me voy. Me voy de aquí. No me voy a rayar más. Chicos, que nos tiramos aquí tres años. Bueno, lo del jade para Caroline. Eh. Tenemos mañana para ir a eso. No importa. Vámonos. No, la suerte en esto no tiene mucho que ver. Va más... Es un poco más aleatorio. A ver, sí que influye porque la suerte siempre influye en todo lo del juego, ¿no? Pero... Pero no es tan importante para eso. Es un tema aleatorio. Que sí, que llegamos a la isla, hombre. Vamos a llegar sin ningún problema. Un billetito y Willy nos lleva. Vale, ya estamos aquí. 20 nueces. 20 nueces. Tengo 8. Chicos, prioridad nueces, eh. Hay que ponerse... Ya. Costillas fosilizadas Fosilizadas Vale, voy a vender esto Voy a vender los narcisos Aquí en la isla guardamos Estas cosas Tenemos ahí un huevo de avestruz Que lo tenemos ahí desde hace un montón de tiempo No sé muy bien Para qué sirve, pero bueno Ahí está A ver Aquí también ha afectado la primavera O qué ha pasado Porque estáis viendo cómo está esto Madre mía Está todo Infestado Vale Pues a limpiar, gente Haciendo esto Ey, quieto, quieto Parado Quieto, paradito Vale Vamos a ir limpiando Porque haciendo esto También puede que nos salga Alguna nuez, ¿vale? No es lo habitual Pero existe la posibilidad Venga Venga, vamos El jengibre no está mal No sé por qué se mueve Pero no está mal Lo pillamos también Hacía mucho tiempo Que no venías Sí, he probado Incubarlo Pero no nos deja, eh Chicos Eso ya lo hemos probado Muy bien Venga Por aquí todo bien Ya está toda la zona revisada Vamos a vender O guardar De momento las piñas Que nos pueden servir Para hacer más semillas En el futuro Esto en cambio Sí que lo vendo Esto también Y el resto Pues aquí a guardar Voy a guardar Los huesos Necesitábamos No sé cuántos dientes de dragón Para una movida Vamos a ver Vamos a ver qué era No me digas nada Quiero descubrirlo Dalinda Sé que necesito nueces Para seguir avanzando En la isla Así que no hay No hay ningún problema No tenemos nueces todavía Así que cuando se vayan consiguiendo Lo vamos viendo Vale, a ver Necesito el platanero Chicos El platanero El platanero Y aquí Sabía que había algo Así es que tenía toda la pinta Vale, ya tenemos nueve nueces A ver qué nos dice aquí este amiguete Donar al museo Ah, pero si no tengo nada para donar ¿Por qué me deja elegirlo? Vista Mi nariz me dice que la columna De una serpiente Se puede encontrar en la parte oeste Sí, ya lo sé Eso también Vale, vamos a entrar aquí A ver si consigo más Eh, he oído algo Eso que he oído Es que hay Algo de donde podamos sacar Cosas interesantes Vamos a despejar todo esto chicos Que lo tenemos bastante Puerco Y nos quedamos hoy a dormir aquí Vamos a dejarnos un día libre De la granja normal Que por un día no va a pasar nada Sería bien tener el teletransporte A nuestra granja Directo Vale Cráneo de serpiente Creo que este ya lo teníamos ¿No? Vale, perfecto Vale, perfecto ¿Y si pesco aquí? ¿Pescaremos algo? Aparte de un resfriado Una nuez de oro Lo primero que hemos pescado Está bien eso Vale, vale, vale Me gustaría pescar algún pez Eh, pero lo veo difícil Otra nuez de oro Anda Bueno, pues buen sitio es este Para pillar nueces Me lo preguntabais Me lo preguntabais Columna vertebral fosilizada ¡Ojo! ¡Ojo! Y ahí está Todo buscando para el pez Todo buscando para el pez Pez disco Pez disco De la discoteca Columna vertebral Dame otra nuez Dame otra nuez Y me voy tranquilo Venga No quiero más columnas vertebrales Hombre No, ahora ya pesco peces Chicos En vez de Nueces Un intento más Y se acabó Si pesco otro pez Lo dejamos aquí ¿Vale? No me lío más Todavía tengo que llegar a casa Y toda la pesca Nada Vale Vamos a darle esto aquí A este buen hombre Y... Apañado Donar al museo Ahí está La cabeza de serpiente La tienen ya Perfecto Perfecto Oye ¿Y si pesco aquí? ¿Qué me dices? ¿Qué vamos a pescar aquí? Buen amigo de... Del señor Vale Pues nada Vámonos Me voy a mi cabañita Vamos a soltar Lo que tengamos por ahí No sé si con lo que he conseguido Podemos aquí Comprar algo Fruto de taro Coco dorado Bla, 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 bla El mango lo hemos plantado ya El platanero Me hace falta Vale Pues mañana Vamos a ir al volcán Por la mañana Primera hora Y listo ¿Vale? Eso vamos a hacer Voy a vender aquí Cosas que no me... No me necesito Que son inservibles Esto no lo vamos a utilizar En la vida Vale Guardamos por aquí Sobrantes Vale Pez disco vendido Esto que son recursos Lo dejamos así aquí Por ejemplo Por ahora Y los pececillos Los voy a meter En la pecera Que tenemos aquí ¿Vale? Es lo último Que voy a hacer ya hoy A ver Aquí están No puedes añadir Más objetos De este tipo Solo puedo poner Tres peces Gente Qué pena Y bueno gente Pues hasta aquí El capítulo de hoy Lo vamos a ir dejando ya Que llevamos suficiente tiempo Espero que os haya gustado Si es así como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos Con más Chao Chau 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 Gracias por ver el video.